No acostumbro a hacer esto, pero se me hace injusto. Hace rato pasé a la tienda y mire una carriola ahí. Está una bebé ahí adentro. Se me hace injusto, la mamá está toda drogada adentro de la casa. A no saber ahorita. Yo no entiendo por qué las autoridades no les quitan los niños a ese tipo de gente. Aquí está la bebé. Vean. Con el frío, soportando frío. Y la mamá ya adentro dormida. Drogada. ¿A qué hora vas a recoger a tu bebé? ¿A qué hora vas a recoger a tu bebé? Ahí la van a atropellar. No, es que no va a venir a recoger una esposa, oiga. ¿Qué te cuesta meterla aquí? Allá está soportando el frío. Afuera. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y no sale. Yo no entiendo cómo Dios les da niños a gente que no se los merece. ¿A qué hora? Ahí. Gracias.